Cierras de suelo Y de nada ha servido el pasado No llega el aroma del camín Y el cerezo prosa marchitar Y a los líos de madrugada Con cualquier hada de la noche El depósito del coche está vacío El mirado de reón Para de los labios rojos Ni siquiera Nace un bello Nace un bello Para bailar Para bailar Para bailar Para bailar Si con tanto despiste el camino por este año No lo ando perdido Si los platos que ayer los vi Me da de cosas al casero Me refiero que a esto de vivir No cotiza si no hay dinero Mi compañera me advirtió Que ya sea más tierra seto Y de paso unirlo bien A ver si crezco Arriesgando y sin saber No se puede ir por el mundo Aunque el pecho Marque tu rumbo Marque tu rumbo No queda aire que respirar No queda aire No queda aire que respirar No tenemos aire No queda aire que respirar No tenemos aire No queda aire No tenemos aire No tenemos aire ¡Aplausos! ¡Aplausos!